Le doy la bienvenida a uno de los artistas y autores más importantes de España y a nivel internacional, Alex Uago, con nosotros en Los 40 Argentina. Muchas gracias Marina. Muchas gracias a vos. Encantado de venir a verte. Qué lindo que estés en nuestro país nuevamente, siempre te recibimos con mucha calidez, con afecto, porque nos encanta que vengas. Pues sí, es una maravilla. Siempre que vengo me siento súper a gusto, me cuidáis muy bien y recibís muy bien mi música siempre en Argentina. Antes solía decir que Argentina es como mi segunda casa, pero ya directamente quito lo de segunda. Segunda, bueno. Ya directamente lo siento como mi casa. Además acabas de lanzar una canción que la estamos escuchando ahora, nos encanta, Maldito Miedo, se llama, compuesta por vos, pero además estás incursionando como en otro Alex Uago, o se podría decir, es una nueva temporada de Alex Uago esta. Sí, es una... Como Netflix. Temporada 8 de Alex. De Netflix. Temporada no, 18, porque 18 años de carrera. Sí, ya te digo, ya te digo. Pues sí, más o menos, sí, sería una forma de decirlo. La verdad es que este single es el primer adelanto de lo que será el nuevo disco y la verdad que sí, que es un disco que viene con un aire nuevo, con un sonido bastante renovado, como dice la letra de Maldito Miedo, una esperanza renovada despierta. Un sonido renovado, refrescado, como un poquito más actual. Claro. Fusionado también un poco con mi esencia de siempre, pero sí que hay como un aire nuevo. Escribiendo muchas canciones y ensayo error, como se suele decir, en el sentido de que igual no es un error, pero hasta que te encuentras cómodo, teniendo la sensación, por un lado, de que estás, como tú dices, saliendo de tu zona de confort, actualizando un poco tu sonido y como adaptándote un poco a las nuevas tendencias a las nuevas influencias de la música que más suena ahora, digamos, y a la vez no traicionándote a ti mismo y sintiéndote cómodo y sintiendo que sigues siendo tú, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después de experimentar y de probar y de hacer muchas canciones, pues creo que tengo ya una buena colección de canciones nuevas, tengo el disco bastante perfilado. ¡Qué bien! Y creo que he encontrado ese punto medio en el cual mis fans de siempre no me dan la espalda. Yo me doy cuenta de que las grandes canciones siempre están inspiradas por sentimientos básicos, ¿no? Hace poco veía una película, no sé si has visto una película de animación que se llama Inside Out. Sí, intensamente. Claro, eso es. Bueno, es que ya los títulos cambian. En España creo que era... Bueno, ni me acuerdo, ¿no? El título es igual. Bueno, para la gente que no la haya visto, es una película que representa un poco como el cerebro de una niña visto por dentro y entonces hay un personaje que representa cada sentimiento básico, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco, ¿no? Que son como los cinco sentimientos básicos del ser humano. Yo me doy cuenta de que las canciones, la mayoría de las canciones están inspiradas por esos sentimientos también. Puedes ubicar a cada una en un sentimiento distinto intensamente, si querés. Sí, exacto, más o menos, ¿no? La del asco igual... Bueno, habría que hacer un tema hablando de, no sé, de algún ingrediente que no te guste. Pero sobre todo la alegría, la tristeza, la ira y el miedo inspiran muchísimas canciones, ¿no? Sí, y sí, hay para rato, hay tema para rato ahí. Qué bien. Bueno, queremos verte por Argentina muy pronto de gira. ¿El disco para cuándo, más o menos? Pues mira, todavía no tenemos fecha concreta. De hecho, el plan es ir sacando unos cuantos singles sueltos antes de que salga el álbum. Es medio lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, ya sabes que ahora cada vez, por desgracia para los nostálgicos de los discos, yo creo que está un poco en extinción ya el disco. Y ya tendemos a sacar canciones sueltas porque hoy en día las plataformas digitales y todo nos llevan un poco a esta manera de ofrecer la música. Lo importante es que sigamos haciendo canciones y que la gente las siga escuchando. Pero no tenemos todavía fecha de salida. Será seguro en 2020. 2020. Pero antes de que salga, me gustaría sacar por lo menos tres o cuatro singles sueltos. Muy bien. Como adelantos del disco para que la gente lo vaya descubriendo poquito a poco e ir dándole la importancia que merece a cada canción. Pero antes de que salga, me gustaría sacar por lo menos tres o cuatro singles sueltos.